Hola. Bienvenidos al canal de Noticias Celebridad, últimas noticias actualizadas durante el día. Hallada muerta la actriz Adela Noriega en su casa de Ciudad de México la intérprete tenía 52 años y, según las primeras investigaciones, se ha quitado la vida. La noticia de la muerte de Adela Noriega ha conmocionado México, y aunque se sospechaba de suicidio, no ha sido hasta ahora que hemos tenido la confirmación de la causa de la muerte. La autopsia acaba de salir. La empleada de la actriz también ha hablado y por este motivo se conocen ya las durísimas circunstancias del fallecimiento. Este lunes la Policía Nacional ha hallado el cadáver de la actriz, que se ha quitado la vida en su vivienda en Ciudad de México, según confirmaron a el país fuentes policiales. Una persona llamó al 911 a las 12.49 para avisar de un intento de suicidio en el domicilio de Noriega. Los restos mortales de Noriega fueron trasladados hasta el Instituto Anatómico Forense de Ciudad de México y ha sido allí que se llevaron a cabo los procedimientos habituales en estos casos. La autopsia confirma lo que en un principio ya se sospechaba, la actriz había decidido quitarse la vida. ¿Qué es la asfixia mecánica? Asfixia mecánica. Esta es la causa de la muerte que aparece en la autopsia. Semana adelanta el resultado de la prueba forense y además explica qué significa, la asfixia mecánica se produce cuando un mecanismo impide la ventilación pulmonar. Dicho mecanismo fue, en este caso, el ahorcamiento ha sido la empleada del hogar la que se percató de lo sucedido. Se encontraba en casa de Adela Noriega, y al ver que ésta estaba tardando demasiado tiempo en salir del baño, decidió averiguar qué pasaba. Entró y se la encontró ahorcada en el baño. Parece ser que no hay ni una sola nota de despedida. Nada. Lo que sí quedan son los últimos meses de la actriz documentados en imágenes. Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien, recientemente, aseguró que la protagonista de Fuego en la Sangre vive en Polanco, en la Ciudad de México, en donde logra mantener un perfil muy bajo gracias a que casi no sale de su departamento. Hasta antes de la pandemia, se supone que ella vivía de los bienes raíces, razón por la cual se la pasaba viajando de México a Miami y Europa. En cuanto a si tuvo hijos o no, fue el periodista Rafael Lorete Mola el que aseguró que Adela Noriega tuvo un niño con Carlos Salinas de Gortari, con el que vive en Miami. Todo un misterio que, muy probablemente, nunca logremos desentramar, pero que seguirá causando mucha intriga. No crees. Adela Noriega, apareció, en, La Casa de los Famosos. Todo sucedió cuando Gabriela Spanik, la protagonista de, La Usurpadora, dijo, De Adela no he sabido nada, desapareció. Fue en ese momento que Alicia Machado intervino y contó que, vive en Weston, Florida. La conversación no quedó ahí porque Gabriela se interesó por la información que estaba recibiendo así que decidió preguntar a qué es lo que se dedica ahora la protagonista de, El Privilegio de Amar. Si bien Alicia no quiso dar muchos detalles, aseguró que es muy fácil encontrarla caminando por las calles de esa ciudad. Gracias. 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 Gracias.